Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Solo, sin tu amor, perdido en el licor Lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Solo, sin tu amor, perdido en el licor Lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, es mi culpa